Bueno, y vamos a seguir hablando sobre este tema, algo que desde el Congreso lo habían negado en todos los tonos. Bueno, ya estamos viendo que esta cuestionada ley la 3208, bueno, ya empieza a beneficiar a algunos, sobre todo a los que están siendo investigados por organización criminal. Y para hablar sobre este tema, nos encontramos a esta hora en nuestros estudios con el doctor Daniel Jurado, un reconocido abogado penalista, a quien le damos la bienvenida, doctor Jurado. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Buenas noches, Pilar, muchas gracias, siempre es un placer estar aquí. Y lo habíamos comentado en una entrevista anterior sobre los posibles efectos, pero ya lo que se veía, bueno, no tan lejano, ya es realidad. Porque ya hay algunos que se están beneficiando con esta ley, ¿no? La ley número 3208, que fue aprobada y promulgada por el Congreso este mes. Sí, definitivamente, entiendo yo, hay dos pedidos que se han formulado en diversas investigaciones en mérito a la nueva modificación del delito de organización criminal. Esto es, el día de hoy, por ejemplo, se resolvió una excepción de impresidencia de acción que plantearon, me parece, los hermanos Cerrón en una investigación que se les sigue por este caso de los dinámicos del centro. Así es. Nada menos que los dinámicos del centro, ¿no? Sí. Y bueno, ahora mismo ya se ha resuelto. Hace unos minutos se ha resuelto. Lo que el juez ha indicado en el caso de la Sala Penal Nacional es que la interpretación que se debe realizar es conforme a los convenios y a los tratados internacionales, Convención de Palermo, de Viena, entre otras. Y estando a esos estándares, este caso y esta, digamos, los delitos ahora investigados, tal como están configurados, pueden ser continuar, seguir siendo investigados como organización criminal. Como anteriormente, no con la ley vigente que se promulgó en el Congreso de la República, ya que el Ejecutivo miró al costado. Claro, lo que hace es un razonamiento de convencionalidad sobre la norma nacional, como en varios otros casos. Y eso es bueno, ¿no? En cierta medida sí, porque, por ejemplo, para los casos de lesa humanidad se aplica. Para los casos de lesa humanidad se ha aplicado el criterio convencional y de derecho internacional primando sobre el derecho nacional. Hasta antes de las normas. Claro, por ejemplo, para la discusión sobre los delitos de lesa humanidad y su prescriptibilidad, para ahí, se aplicó. Pero esa es una materia muy específica. Lesa humanidad es lo más grave que podemos tener. Ahora, lo otro, crimen organizado, corrupción y lavado de activos, son delitos graves, pero no de tal magnitud como lesa humanidad. Porque es importante entender también cuál es la posición respecto a estas interpretaciones. En su momento, se planteó una interpretación como esta sobre otro caso, en el que se incluyó a un abogado, por ejemplo, ¿no? Como un funcionario público cuando no lo era. ¿Por qué? Porque la convención de lucha contra la corrupción decía que sí se podía incorporar. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Dijo, no. No puedes extralimitar el ámbito de interpretación fuera de lo que dice la norma en el Perú. Entonces, en ese criterio, probablemente esto podría cambiar en el camino. O sea, la ley aprobada y promulgada en el Congreso de la República no es que se aplica a rajatabla por parte de las autoridades judiciales. Por principio, la legalidad tiene que aplicarse. Ahora, la excepción, que siempre puede haber una excepción, es que sea una norma contraria a la Constitución o a los tratados internacionales. Como en ese caso. Claro. Que es lo que más o menos se está tratando de fundamentar en primera instancia. Lo digo así porque es una decisión de primera instancia. Hay que esperar que dice la segunda instancia y eventualmente la Corte Suprema, si es que hubiera una casación. Claro, y no solamente los hermanos Cerrón. También el día de hoy, en el proceso que se sigue al hermano y a tantos hermanos, al hermano de la presidenta Dino Boluarte, al señor Nicanor Boluarte, y a su ex abogado, el doctor Mateo Castañeda y demás, justamente FICOP, los fiscales, solicitaron al juez, a Richard Concepción Caraguancho, ver este tema de la convencionalidad. Sí. En base a lo aprobado por el Congreso. Sí, definitivamente lo que se está verificando ahora es que los jueces puedan hacer un control sobre la constitucionalidad de estas normas. ¿Qué son leyes? Que los jueces están obligados a aplicarlas. Pero hay excepciones. Hay una excepción. Ahora, esa excepción no va a ser que se convierta en regla. Ajá. Ese es otro problema que estamos teniendo en el Perú. ¿Por qué? Porque ha habido alguna norma que ha emitido el Congreso y que en su momento la Corte Suprema también ha dicho que todos los jueces evalúen, o en su caso, no apliquen esa norma. Pero eso en un Estado de Derecho realmente no corresponde. ¿Por qué? Porque si no nos gusta una norma, siempre hay muchos órganos legitimados para pedirle inconstitucionalidad. Como el TC, el Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional también. Están muchos órganos legitimados. El propio Poder Judicial puede solicitar que se declare inconstitucional una norma. Ahora, ¿por qué no seguimos los procedimientos? Ese es otro problema, ¿no? Claro, es una cuestión de tiempo que sí demora más, es más complejo, pero si somos estrictos en el tratamiento legal, esa sería la vía correcta para expulsar esas normas que son contrarias a la Constitución. Ahora, ¿y el Congreso podría acudir nuevamente al Tribunal Constitucional para ver un tema de competencia debido a que no están aplicando la norma que ellos han promulgado? Claro, puede haber algún conflicto allí. El proceso competencial en realidad es únicamente para aquellos casos en los que hay conflictos sobre quién debe versar o quién debe, digamos... ¿Tiene la atribución? Claro, las facultades para determinadas cosas. Pero ya en este ámbito corresponde caso por caso, ¿no? Y claro, todo juez en realidad lo primero que tiene que observar es la ley. Y si la ley vigente es así, pues es la ley que nos toca aplicar. Ahora, y claro, la situación desde ayer y el día de hoy que recibíamos toda esta información generaba muchísima preocupación sobre hasta qué punto podía llegar los alcances de esta norma promulgada en el Congreso de la República que de acuerdo a algunos especialistas lo han impulsado para proteger algunos investigados de sus propias agrupaciones políticas como el caso de Perú Libre, en el caso de Podemos y bueno, ahora también veíamos el caso del hermano de la Presidenta Dina Boluarte. Pero en el camino se iban a beneficiar o se pueden beneficiar una serie de integrantes de lo que hasta antes se consideraba una organización criminal. Sí, en realidad sí. Se habla de 50 delitos penales, ¿no? Trata de personas, migrantes, pornografía infantil. Lo que ha modificado esta reforma es si se quiere dotarle de mayor complejidad al delito de organización criminal. ¿Por qué? Porque había cierto nivel de ambigüedad en su momento cuando se sancionó organización criminal y banda criminal. Entonces organización es más grave, tres a más personas, banda criminal menos grave, ¿no? Ese era el criterio, solamente por número de personas. Ahora, el criterio cualitativo es por la complejidad del delito. Claro, el delito de organización criminal, normalmente en su forma más perfeccionada, lo que busca es tener una compleja estructura que busca un rédito económico o de otro tipo, ¿no? Entonces, ahora los estándares que se han colocado son bastante altos, sí, porque te indica una serie de requisitos, entre ellos la permanencia del tiempo, la pena superior a seis años, que es pena grave. Ahora, que eso tiene otras implicancias también, pero en principio que la organización se haya agrupado para cometer delitos con pena grave mayor a seis años, que busquen controlar un mercado ilegal. Esa es una parte muy compleja. ¿Cómo se define eso? Claro, porque... Es bastante subjetivo. Por supuesto, las imputaciones, por ejemplo, en las que participan partidos políticos, en las que participan funcionarios vinculados a organismos estatales, no constituyen en sí mismos un mercado ilegal. Ahora, también está el tema del allanamiento, ¿no? Claro. Adicionalmente a eso se modificaron dos artículos sobre limitación de derechos, uno de ellos el levantamiento de secreto bancario y otro el de los allanamientos, en el cual se establece, ¿no? Y había una información en un medio local que daba cuenta de las dificultades que habían tenido las autoridades pertinentes, que habían tenido que retrasar allanamientos como parte de todo un plan, porque justamente estaban esperando la presencia del abogado en cada uno de ellos. Porque, claro, el allanamiento a veces, dependiendo de los casos, se realiza de manera simultánea en varios inmuebles. Imagínense que en cada uno de ellos tenga que llegar el abogado y las autoridades, pues, estaban en gran incertidumbre. Sí, ahí hay que entender la naturaleza del allanamiento. La naturaleza del allanamiento es una restricción del derecho a la inviolabilidad de domicilio, pero con una justificación. ¿Esto qué quiere decir? Mira, normalmente, en muchos casos, se solicita información, se solicita exhibición de ciertas cosas, ¿no? Que voluntariamente deberían proporcionarse. Pero dado que no se da de esta manera, o dado que se tiene indicio de que si lo solicito y lo alerto al investigado, va a desaparecer la prueba o se va a dar la fuga, etcétera, con esa finalidad es que en algunos casos se establecían los allanamientos de madrugada, ¿no? Tres, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, amanecíamos con titulares de que se hallanó una casa u otra. Claro, esto, en cierta medida, ha sido una estrategia de trabajo que en su momento ha surtido sus efectos, ¿no? Surtió a sus resultados. Pero en algún punto también ha sido criticado porque ha habido cierto cuestionamiento a la legalidad realmente de estas actuaciones. Y claro, lo que se hace con esta reforma es elevar el estándar de garantía, pero en cierto punto se vuelve ineficaz. El instrumento, ¿no?, del allanamiento. Siempre es posible, en caso de que, por ejemplo, un investigado no tuviera un abogado, etcétera, claro, podrían solicitar la participación de la defensa pública, un abogado de oficio, ¿no?, para darle celeridad. Pero ya sabemos cómo funciona nuestra ley, ¿no? Pero aún así es complicado. Es difícil nuestras autoridades a paso de tortuga. Ahora, el tema de la detención preventiva, preliminar, ¿eso va a cambiar en algo con relación a esta norma? En estricto, no, porque la pena sigue igual, ¿no?, de 8 a 15 años. Los delitos para los cuales se agrupa la organización criminal son superiores a 6 años, pero son delitos independientes, ¿no? La imputación por organización criminal determina esta sola reunión, esta estructuración con roles determinados, etcétera. Y esto, esta agrupación, el solo hecho de existir para cometer delitos, ya tiene una pena de 8 a 15. No influye. No influye en cuanto a la pena, no influye. Aunque los congresistas, parte de los argumentos que dieron para impulsar este tipo de ley es que había un abuso, ¿no?, de la denominación de crimen organizado, organización criminal y también el tema de la detención preventiva. Sí, ahí hay que atender a un detalle. Hay 6 meses, ¿no?, por tratarse de organización criminal. Claro, es que lo que se entiende como organización criminal en real en el derecho penal es lo más complejo que hay. Claro. Entonces, lo más complejo que hay tiene que tener un estándar elevado, por supuesto. ¿Cuál era el problema? Que se ha dado en algunos casos, técnicamente hablando, se le ha dado un uso excesivo a la organización criminal para casos que no son. De eso, de... Podríamos decir desde la práctica que en algunos casos se le ha catalogado como organización criminal algo que no era, o que por lo menos no tenía esa complejidad. De pronto, banda criminal. Todos están tomando el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Claro, hay un montón de casos, claro. Casos emblemáticos hay. Uno de los más sonados. Claro, pero... Hay personas, él, su chofer y su secretaria, creo que estaban ya consideradas organización criminal. Es que, por ejemplo, para esos casos, el concepto de organización criminal no calza. O sea, organización criminal tiene que ser algo más complejo. Es el nivel más elevado de organización de un grupo de personas para cometer delitos. Entonces, en tres personas unidas para cometer uno o dos delitos, eso podría entenderse de otra manera en derecho penal. Puede ser coautoría, participación, hasta incluso banda criminal, pero no se usa mucho la banda criminal porque la Corte Suprema, ya en un acuerdo plenario, ha determinado que la banda criminal se usa normalmente para delitos urbanos, callejeros, robos, estos delitos que van al paso, digamos. Entonces, ahora tendría que evaluarse una interpretación más amplia, ¿no?, de repente de la banda criminal, que tampoco es tan baja la pena, para aquellos casos, me parece que va de cuatro a ocho, pero para aquellos casos en los que ya no voy a tener organización criminal como tal en su complejidad, pero que todavía tengo un grupo de personas organizadas con cierta duración en el tiempo, que se dedican a cometer delitos. Ahora, ¿qué tan peligrosa es esta norma? Bueno, al menos ya se ha visto que se puede aplicar la excepcionalidad, porque hay quienes señalaban que no solamente eran los que están en proceso, sino también aquellos casos que ya cuentan con una sentencia. Allí hay que ver realmente cómo interpretamos esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de delito, para sancionar e investigar, se debe aplicar el delito que estaba vigente a la fecha de comisión de los hechos. Por ejemplo, si yo tengo un delito... Cuando hay retroactividad. Claro, hay retroactividad, siempre y cuando sea más beneficioso. Cuando beneficia al reo, ¿sí hay retroactividad? Claro, ahí sí hay. Pero en este caso, la pena no ha variado. Lo que han variado son los requisitos y los componentes. O sea, lo que antes era más simple, ahora es más complejo. Y en esa discusión estamos, que realmente todavía no hemos advertido un pronunciamiento muy claro, porque es muy pronto, pero en esa discusión se evaluará si realmente esa retroactividad benigna podrá aplicarse cuando el delito se vuelve más complejo o no. Porque el delito no dejó de ser organización criminal. Se exigió algunos requisitos más, pero lo que se tipificó antes, ahora, conforme están los hechos, podrían tranquilamente integrar esta nueva forma de organización criminal sin ningún problema. Y se mantendría tal cual. Claro. Entonces, no quiere decir que en todos los casos vamos a beneficiar, ni a archivar, ¿no? ¿Cuál va a ser el antecedente que va a fijarse a raíz de lo que se ha decidido el día de hoy en el caso de los hermanos Serrón, con los dinámicos del centro? En el caso, en este en particular, se ha determinado que no corresponde archivar el caso, porque lo que ellos plantearon era, no cumple los requisitos de organización criminal, en consecuencia, tiene que archivarse. Esto difícilmente va a proceder de esa manera, porque ya el juzgado en su momento ha dicho, hay que interpretarlo convencionalmente. O sea, ya es un primer pronunciamiento en esa línea. Ahora, probablemente los siguientes vayan en la misma línea, asuman esa interpretación, pero como siempre lo he dicho, acá los que van a definir qué es, qué no es, cómo se aplica y no, realmente va a ser la Corte Suprema. Claro, porque los jueces tienen criterios, ¿eh? A veces un juez de primera instancia tiene un criterio, otro puede variar, claro. Y en apelación las salas pueden variar en cierta medida. Ajá. Es ya lo que dice en última instancia la Corte Suprema. Y yo creo que de aquí a unos meses, cuando tengamos ese resultado, en ese momento vamos a tener más o menos claridad sobre cómo hay que aplicar esto. Porque ahora todavía es muy pronto. Recordemos que hay procesos de crimen organizado que están en investigación preliminar, en etapa intermedia, y los más importantes están en juicio oral. En caso Toledo, caso Keiko Fujimori, cocteles. Esos casos, si es que hay alguna decisión eventualmente que técnicamente pudiera favorecer a otras personas, podrían también acoger esos argumentos, ¿no? Entonces la discusión es mucho más compleja de lo que parece. Los huaikis en la sombra, bueno, todavía no se ha definido, ¿no? Todavía no ha terminado. Hay pedidos por parte del Eficop para que se acoja, pero para que no se acoja. Y en el caso de los abogados han dicho que no están de acuerdo, ¿no? Obviamente están enfrentados también en eso. Sí, esa discusión hay que esperar a ver cómo se va a resolver. En ese caso, ¿quién lo tendría que resolver en los huaikis en la sombra? Me parece que está el doctor... ¿Es Concepción Garbancho? ¿Él es el que tendría que definirlo ya a nivel de ese juzgado? Sí. ¿A nivel de esa audiencia? Sobre ese caso, sí. Recordemos que en todos los procesos hay una primera instancia y una segunda instancia. En la primera tenemos un juez, en la segunda tenemos tres jueces superiores, y este es el curso natural. Entonces va a haber un primer pronunciamiento en primera instancia que lo emite un juez, puede ser el doctor Chávez Tamariz, puede ser el doctor Carbancho, pero lo normal o usual es que las partes, quien haya sido desfavorecido, apele. Y en esa apelación que se eleva a una sala superior, ya son tres magistrados, y ellos tres determinan lo correspondiente. Ha habido casos en los que se han revocado, prisiones preventivas, ha habido casos en los que libertades se han anulado. Y se dijeron, no tiene, creo que debe llevarse a cabo una nueva audiencia, etc. Entonces es muy pronto, pero el criterio es interesante. El criterio de interpretación es muy interesante, porque le da un realce como corresponde a los tratados internacionales y demás, pero ahí la Corte Suprema en su momento tendrá que determinar hasta qué punto podemos acudir a un tratado internacional, y hasta qué punto no, porque hay una regla ahí, básica. Y hasta qué punto lo excepcional se va a convertir en una regla, ¿no? Sí, porque ahí para ese razonamiento también hay límites. Y es que el derecho internacional fija un estándar, ¿no? Por ejemplo, el delito de organización criminal en una convención se define de una manera. Y al Estado el derecho internacional le dice, oye, sanciona en tu país este delito con este modelo. Tú verás si le agregas más, si le quitas menos, tú ve, eso es tu soberanía. Pero ya te doy un modelo. Ahora, la pregunta es, nosotros teniendo una regulación en el país, ¿podemos dejar de aplicar esa y aplicar el otro modelo? Porque o es más amplio o es más restringido, esa es la discusión. Porque al final acá lo que manda, querramos o no, es la ley. Ley local. Así es. Gracias, doctor Jurado. Gracias por habernos explicado tan claramente lo que estamos viviendo en estos momentos debido a lo promulgado por el Congreso de la República. Gracias. Gracias, Pilar. Nos vamos a una pausa. Volvemos con más información aquí en Estación Central.